Música Hola muy buena gente, soy WorldMixChavales Y estamos en un nuevo video de FIFA Mobile como cada día Y hoy vamos a intentar conseguir aquí Jugando a los dos jugadores de dominio que teníamos Que salieron ayer, ya lo sabéis todos Hemos hablado de ellos en videos anteriores El señor M.I. Lemar, el francés del Mónaco Y el señor, el joven italiano de la Roma, el lateral derecho Aunque ha salido como carrilero derecho que a lo mejor puede interesar menos Pues lo intentaremos conseguir aquí hoy jugando Ya sabéis que se ha de pagar FIFA Points Bueno, ahora hablaremos de ello Pero antes vamos a comentar un par de cosas como siempre hago Antes de empezar con la chicha del video Preguntas que me estáis haciendo durante estos días Primero de todos, me estáis preguntando muchísimos Si el tema de estos dos nuevos jugadores, Lemar y Florenzi Se quedan para siempre o solo están para esta semana Yo lo pregunté ayer a EA Sports Nadie me contestó oficialmente Pero los otros Game Changers Todos creían que se iban a quedar para siempre Porque no hay ningún indicativo en el juego Donde diga lo contrario, ¿vale? Estáis aquí viendo mi alineación Pero bueno, los tenemos aquí En el dominio No, dentro, cuando entras en los jugadores No pone absolutamente nada Así que yo creo que se van a quedar, ¿vale? Otra cosa que mucha gente se está confundiendo Con el tema de las votaciones Podemos votar, no podemos votar Podéis votar y no podéis votar ¿Qué quiere decir eso? Las votaciones oficiales son de los miembros Que les han enviado la caja Por ejemplo, en España Nuestro representante oficial sería El señor DJ Mario Que por cierto, ayer hizo directo Enseñó la caja Hizo unas encuestas Podéis pasaros por su canal Si queréis votar, ¿vale? Porque tendrá las encuestas activas Y hasta el viernes, si no me equivoco Dijo que el viernes día 12 Enviaría sus votaciones De toda la gente que ha votado en su canal En su vídeo Para EA Sports y el 15 Ya sabéis, sacarán las cartas oficiales ¿Vale? De momento con FIFA Mobile Espero, no nos han dicho nada Pero espero que el mismo lunes Tengamos la promoción activa de los Totti ¿Vale? No sabemos si saldrán primero Porteros, defensas, no sé ¿Vale? Y luego, otra cosa Otra opción Que os aconsejo Si queréis votar Tener pues vuestro pequeño granito de arena Luego EA, no sé si hará lo que le dé la gana o qué En Foodhead ¿Vale? Tenéis la página Os la pongo aquí un momento Para que lo veáis ¿Vale? Tenéis aquí Cuando entréis a Foodhead directamente Hay un apartado de Totti's ¿Vale? Y podéis usar O sea, en la propia web Ellos son uno también de los candidatos Junto a Bates Son muchos youtubers ingleses Pero bueno Foodhead es conocida Es una web Podéis entrar Y podéis dejar también Vuestros votos ¿Vale? Como Game Changers Foodhead Pues también ha sido uno de los elegidos Como comunidad Para representar Pues a todos vosotros En la votación De los Totti's ¿Vale? Dicho esto Simplemente hay una última novedad Que se está hablando por las redes Y es el tema De los favoritos De la comunidad ¿Vale? En el formato que está ahora Yo ya he comentado varias veces Que no lo encuentro en mucho sentido Y se supone que Ya no va a haber más Representantes de la comunidad Se supone que los van a quitar Y entonces a lo mejor Nos meten alguna cosa nueva Los domingos ¿Vale? Porque quedarían libres Curiosamente La última votación Como yo Como Game Changer Como community Como representante de la comunidad Fueron mis jugadores Con Melotti Así que A lo mejor puedo ser El último ahí Que queda En el recuerdo ¿Vale? Otra cosa Antes de empezar Ya podemos reclamar Chicos Los premios De encuentros De este fin de semana Ya os dije Que al final Me falló el Real Madrid Con ese empate La verdad Tenía esperanzas De hacer el pleno Esta semana Pero bueno Hemos sacado Tres Y Muchos me estáis preguntando ¿Douglas Costa? ¿No Douglas Costa? A ver Depende de vuestras alineaciones Muchos de vosotros Tenéis a Costa Que es uno de los mejores jugadores Del juego Que los podéis conseguir En campañas Solo jugando En esa misma posición O tenéis ya Cristiano Ronaldo Cuando llega a niveles Altos de media Pues ya Empieza a ser un jugador Aceptable Digamos Pero bueno Yo estoy pensando En cogerlo Simplemente pensando En los iconos Que quiero a Pelé Y a Ronaldo Y a mejor Para subirle de media Me puede ir bien Y aparte Que considero Que todos los jugadores De encuentros Los chetan bastante O sea Gabriel Jesús Yo estoy encantado Con él Y me parece Que es un jugador Bastante Con stats Bastante Interesantes Para jugar En esa posición Como ya digo Yo Si que es verdad Que tengo la facilidad De los FIFA Pogues Para no jugar campañas Pero es que aparte Me pongo a jugar campañas Y digo Venga Voy a sacarlo Y me aburre Juego dos o tres partidos Y ya me he cansado Pasan dos o tres días Juego dos partidos ¿Vale? Voy muy lento Avanzando Entonces Veo muy buena opción Para que no le interese El jugador Conseguir Si habéis aceptado Uno o dos Pues los 500 ¿Vale? Sabéis que está limitado A dos 500 refuerzos de habilidad Yo creo que es una buena Opción Y aparte Si conseguís Tres puntos Pues sacar el otro ¿Vale? Pero bueno Yo he sacado tres Así que Yo lo voy a sacar ¿Vale? Y así lo veis Vamos a sacar un puntito Tenemos muchos puntos guardados Para los Totti Pero bueno Entre Florenzi Lemar Y Douglas Costa Nos hemos gastado ya 3000 ¿Vale? Pero vamos a sacar Douglas Costa Y luego al final del vídeo Os enseño un poquito Las stats Que tal Quedan Mejorándolo un poco ¿Vale? Vamos ya A intentar sacar Al señor Florenzi Y al señor Lemar Ya sabéis que son Tres partidos Tenéis que pagar 1000 FIFA Points No he comentado nada De los 1000 FIFA Points Yo soy Benchanger Si lo sé Pero no me gusta Tampoco Que nos obliguen A pasar por caja Para intentar Conseguir algún jugador No me gusta Esta fórmula Si que es verdad Que mucha gente Tiene 1000 FIFA Points Solamente jugando Guardados Y me estáis preguntando Los fichos No los fichos Los gasto No los gasto Mucha gente También me está preguntando Douglas Costa O los jugadores De dominio Para mi Siempre son mejores Los jugadores De encuentros Por las stats Siempre son Jugadores más chetados No están nada mal Florenzi Y Lemar Sobre todo Lemar Por la posición Que es MI Que no hay tantos Interesantes Pero bueno Tenemos a Neokuru Que lo sacamos En encuentros Y otros jugadores También hay Por ahí chetados ¿No? Pero Lemar Nos puede venir bien Por ser una media 80 Ahora lo veremos Mejorado Si lo logro sacar Está bastante bien ¿Vale? Sobre todo También pensando En los muchos Iconos franceses Que quedan Como Vieira Pires Titi Henry Etcétera Nos puede venir Bien también ¿Vale? No sé Valorar un poquito Que os viene mejor Según vuestras alineaciones Y vuestra media Vuestra economía Tampoco Creo que sea Obligatorio Pagar los mil Fibapoints Yo Os aconsejería Prácticamente Más guardarlos Que canjearlos ¿Vale? Porque ya sabéis Que se mejoran Con fichas de dominio No se mejoran Con entrenamientos Etcétera Se mejoran igual Que el señor Antoine Griezmann Pero venga No me enrobe más Vamos a intentar Conseguirlo Bueno chicos Ya estamos aquí Vamos a intentar sacarlo Ya hemos sacado Los dos primeros partidos Y ahora tenemos En solo 45 minutos Estamos perdiendo 0-1 Y tenemos que ganar Al Monaco De Demar Para conseguirlo Así que Vamos para allá Voy a probar La 3-4-3 Esta vez La rombo Con Messi De delantero Con Ronaldinho También ahí De media punta Petit de MCD Creo que tengo Zawin Y Guedes En las bandas Defensa de 3 Con Bonucci Ferdinand Maldini Y en las bandas Oniekuru Y Garrett Bale Vamos a ver que tal Yo me siento más cómodo Con esta alineación 3-4-3 La verdad es que Últimamente estoy jugando Bastante Regulín Regulán Pero bueno Messi es muy bueno Corriendo Diblando Y tal Pero luego definiendo Con la rosca Ya lo he comentado Alguna vez Y muchas de vosotros También me lo habéis dicho Falla Pero bueno Esta vez Nada de rosca Balonazo Al palo Largo Chavales Por abajo Seco Empatamos 1-1 Y minuto 86 No sé si me va a dar tiempo Conseguirlo Bueno Si no nos iremos a la prórroga Que hay tiempo de sobra Vamos a mandar Segundo defensa La verdad es que Petit Me gusta muchísimo Necesitas Para este tipo de eventos Campaña y tal Creo que va muy bien Petit Porque es que recupera Todos los balones Y el mamonaco Está bien colocado Siempre Con las cegadas Y ahí metiendo el pie Es de lo mejorcito Bueno Ya estamos en la prórroga No he conseguido Ganarle rápido Bueno Pero Messi Ahora sí Ahora sí Va a definir Con la vaselina Perfectamente Messi cuando recibe ahí En velocidad Con el balón Es imparable Digamos que es de los Jugadores más rápidos No sin balón Si con balones Muy y muy Rápido Bueno 2-1 Chavales Final de la primera parte De la prórroga Vamos a ver la segunda Vamos a intentar marcar Otro golito Vamos a ver si se lo hacemos aquí Yendo lento Y a ver que nos queda Al señor Glick Bueno Glick Ya sabemos todos Que es un poco guarrete Y vamos a tener la falta Vaya por Dios Nos toca el defensa Y en toda la La corza Le pegamos Y no marcamos el gol Bueno ya Minuto 120 Se va a acabar Chavales Tocando ahí Un poquito Y conseguimos Finalmente La victoria Vamos a canjear Al señor Lemar Después de Ganar estos 3 partidos Y pagar 1000 FIFA Points Chicos Eh 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 Vamos a canjearlo Para que lo veamos Todos Y luego Vemos a ver Las estadísticas Mejoradas Porque ya tengo La ficha de dominio Creo que la tengo En nivel 5 Si no me equivoco La he dejado ahí Un poco abandonada Porque no me interesa Mucho mejorar A Griezmann Con las cartas Que tenemos ¿Vale? Bueno Vamos ya Con el señor Florenzi Carrilero derecho Creo que no nos va a venir Muy bien Pero bueno Lo vamos a canjear De cara A iconos italianos Inzaghi De momento No me estoy planteando Depende de Que Si me sobra Dinerito No me sobra Dinerito Con los Totti Depende de como sea La promoción Lo canjearemos O no lo canjearemos Pero bueno Eh También está del pie Oye Ese posil de la muerte Me lo ha cortado ahí Bueno Gonzalo Guedes Estamos jugando Eh Esta vez He cambiado Ah no Estoy jugando con la 3-4-3 Aún Porque veo a Taubin Si Pensaba que había cambiado Los dos primeros partidos Los jugué con la 4-1-2-1-2 Y atención Últimamente estoy sacando Los corners De la derecha Siempre en corto Y no sé por qué Me colocan a Bonucci O a Maldini Siempre que son Eh Dos de mis mejores rematadores Se supone de cabeza De toda la plantilla Pues nada Me los ponen en la esquina Pero bueno Ellos sirven para marcar Desde el otro lado Normalmente de izquierda Siempre saco al segundo palo Para rematar A palo cambiado Digamos que funciona bien Bueno Gonzalo Guedes Que se está saliendo Con el Valencia Madre mía Que jugador Que velocidad Que regate Que explosividad La verdad es que Es un gusto verle Y dicen que solo vale 40 millones Eh Según el Valencia Podría pagar 40 millones Por él Eh Al Paris Saint Germain No sé A mí viendo el rendimiento De este jugador Y lo joven que es Me parece bastante Barato Bueno y aquí tenemos Otro de los protagonistas Dele Ali Chicos Está jugando de media punta En lugar de Ronaldinho Que antes hemos jugado Con Ronaldinho Bueno Marcamos este gol Que no se lo cree ni él Porque el portero Estaba en estático ahí Pero bueno Hace un poco La actual La toca ahí Manos de mantequilla Para adentro ¿Vale? Dele Ali Eh Yo siempre he sido Un poco hater De Dele Ali En medias digamos Más bajas Y bueno Aquí golazo De Messi De Messi Vaya potencia El sombrerito Por encima Eh Pero Dele Ali Cuando llega a 100 O sea Creo que la evolución De 98 99 a 100 Es un escalón Bastante grande Y ya os digo Interesa bastante Mejorar a Dele Ali Porque se nota mucho En velocidad Y se nota mucho Sobre todo en remate Mete unos chupinazos Que es increíble Cuando lo tienes ya A más de 100 de media La verdad es que Me está gustando Fijaros ahí Manejando el El balón ahí Y venga Vamos a jugarnos ahí Barret Madre mía Ese se ha quedado ahí Con la cadera rota Y ahora se la vamos a hacer Al portero A ver Ahí está Se la hacemos al portero Golazo otra vez De Messi Que cada vez le estoy pillando El truquillo Al principio Me dejó un poquito Sabor a A gridulce Eh Costaba un poco Controlarlo Esos balones Eh Con rosca Que fallé muchísimo Pero bueno Es controlar un poco La potencia Y nada Chicos Me invitan Los señores De pecho frío Fútbol club A su liga Pero lo siento Lo tenemos en liga Vale Vamos a coger al señor Florenzi Y vamos a ver Sus estadísticas Un poco mejoras A ver si a alguien le interesa Yo las muestro En un vídeo Para que sigáis Vosotros mismos Si debéis pagar Esos mil FIFA points O no Bueno chicos Y para despedir el vídeo Os voy a enseñar un poquito La Como ya he dicho Las estadísticas Eh Douglas Costa Se queda en 92 Sin tocarlo Vale Simplemente con los Refuerzos de Habilidad Para que veáis un poco Las estadísticas Se quedaría 104 Eh Velocidad de espintar 103 de aceleración 100 en regates Que no está nada mal 91 en reacciones Vale Para que lo veáis Lo tengo En nivel 8 De refuerzos de habilidad De agilidad Y luego Tenemos al señor Y luego tenemos al señor Lemar Eh Que tengo la ficha De dominio En nivel 6 86 de media El francés Eh Uy Se quedan aquí Bloqueadas Bueno Los señores aquí Que se queda colgado Esto 88 en ritmo 83 en tiros Eh 89 de agilidad 90 de sprint 92 de control de balón 92 de regate Bueno Aún le falta bastante Mejorar Pero es bastante Una carta equilibrada Pero bueno Si la comparamos con Onikuru Nivel 97 Pues Hay bastante diferencias Solo Es peor en potencia De tiro Pero bueno Está Eh Más de 10 puntos Por encima Y por último El señor Florenzi Carrilero derecho Se queda en 86 Vale Os lo enseño también Desde aquí 90 de ritmo 84 en tiros Que está muy bien Para ser un carrilero derecho Eh Agilidad Eh 85 Defensa 77 74 En físico 92 de sprint Finalización O sea Va bastante bien En ataques Les gusta un carrilero Jueger con carrileros ofensivos 90 de control Eh De balón Chicos Y esto es todo Por hoy Espero que os haya gustado Como siempre digo Darle like Que son gratis Me ayudáis muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos con más vídeos Y más información Aquí todo En el canal de Vuelve Un saludo a todos Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.